Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Con Marito Kimpe les habla Fernando Palomo. Acá lo que tendremos será un partidazo en vivo para todos ustedes del camino de estas eliminatorias. Será una caimanera de aquellas, un picado espectacular, un vasconazo bárbaro. Y esta clase de partidos sirve como para olvidarse un poquito de los partidos normalmente de Liga. Queda mucho tiempo por delante, pero los equipos tienen que empezar a dar buen espectáculo para llegar lo más lejos posible. Álvarez. Mete bien la pierna. Pablo Cepelini. Cuidado que pueden terminar en gol. Se pueden poner al frente. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Pablo Cepelini. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. ¡Qué paso se ha metido! Y la jugada que termina saliendo mal. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Es bueno el balón de atrás. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada, qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. La verdad es que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ojo con este pase y ahora... Ahí va la pelota en la pelota en el área. ¡Aplausos para el keeper! ¡Tremendo lo que ha hecho el arquero! ¡Córner en corto! ¡Despejando la bocha! Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. ¡Guerrero! Se les escapó la chimbomba. ¡Hay peligro en el pase! ¡Directo, fácil, sin complicaciones! ¡Ha recuperado muy bien Valiente! ¡Veamos qué hace! ¡A ver si le aprovecha! ¡Acaba de evitar el gol! ¡Lejos se va la pelota! ¡Hay un remote claro! ¡Estuvo buena esa Mario! ¡Estuvo muy buena! ¡Pudo ampliar la ventaja! Sí, pero falló. Falló y eso no es bueno ni para él, ni para el equipo. ¡Torres! ¡Y continúa por el costado! ¡Pablo Cepelini! ¡Adiós le dijo el defensor! ¡Oportuno cruce! ¡No te puedo creer lo que acaba de dejar pasar! ¡Rápida devolución de pelota! ¡Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo! ¡Avanzan y con buen movimiento colectivo! ¡Atentos! ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! ¡Ojo con esto! ¡Peligro de gol! ¡Afuera! El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Rodríguez. Giovanni González. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora se acabe de manos. Jesús Trindade. Rodríguez. Maxi Pereira. Sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad. Pablo Cepelini. Ahí están filtrando la bolsa. Pelota al palo. Se saca la pelota de encima. Y este equipo que sigue buscando ese gol que marque ya el resultado definitivo. Pero el arco le dice que no. ¡Qué fácil lo está superando! ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! Jesús Trindade. Jesús Trindade. Tienen la bocha y se van volando. Pablo Cepelini. Pablo Cepelini. ¡Se animará! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Pero esto quiere levantar el marcador. Contundente intercepción. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. La verdad es que le ha quedado una cara que no te lo puedo ni contar, ¿eh? De la que se salvaron. Hay peligro en el pase. Ahí es donde se puede jugar. Ahí la puede jugar. ¡Cayó otro! ¡Lo va a gol! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito a destrolar. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Atentos que desde ahí le puede pegar. Viene el árbitro que no compre y la pelota que sigue. Ahí está para descontarlo. Una oportunidad clarísima. Es una pena. Estas posibilidades que están errando facilitan el trabajo del contrario. Maxi Pereira. En 10 minutos se termina todo. Les están pegando un paseo sobre el final. Ojo que no le pueden sacar el balón de encima. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Grompossi puede ser. Atentos que ahí tiene chance. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Han frenado un buen ataque. ¡Qué buena pelota metieron! Y quisieron, pero al final no pudieron. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Tiene suficiente espacio para continuar. ¡Mire esa bombeta que me han dado! El árbitro que ver que el final del partido han conseguido el objetivo deseado de pasar a la siguiente instancia. La verdad, Fernando, que lo que hemos visto hoy ha sido muy importante. Puso pruebas que el equipo que está en la segunda ronda tiene mucho que decir. Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Ahí nomás. Cerquita estuvo de marcar dos goles. Uno pegó en el palo. Ha sido importante para la victoria del equipo.